Los meteoritos son en realidad asteroides, cuando están fuera de la atmósfera de la tierra y si son muy pequeñas se les llama meteoroides, pero básicamente un meteorito no es sino un fragmento de un asteroide o un pequeño asteroide en sí, que ha sobrevivido a la entrada de la atmósfera en la tierra, ha impactado contra la superficie de la tierra y ese trozo que queda de ese asteroide que lo recuperamos y lo tenemos en los laboratorios es lo que llamamos un meteorito. El hecho de que los meteoritos no sean sino asteroides que han sobrevivido a la atmósfera terrestre y que los podemos estudiar en el laboratorio nos da muchísima información porque desde tierra con los telescopios terrestres estamos bastante limitados en el estudio de la composición de los asteroides ya que bueno podemos obtener información a nivel muy global de toda la superficie y tenemos mucha mezcla de información que no somos capaces de digamos de resolver o de desentrañar desde tierra con los telescopios que tenemos en la actualidad.